Goya, pero nos habíamos ido a publicidad con la incógnita de si Ancelotti, pues bueno, debe o va a seguir en Madrid. Y aquí tienen, pues la afirmación que hizo Michel hace unas semanas, creo, en Madrid, pero no veo, joder, para. Prepara que el próximo técnico sea Zidane, Kiko. Bueno, pues sí, si eso es una, es una... ¿Cómo? Que Florentino tiene muy en mente, para... Florentino Zidane es una especie de dios del fútbol, y para él y para muchos. En los que me incluyo. Es un tipo con mucho conocimiento del mundo del fútbol. Y además el Castilla lo está haciendo muy bien, ¿no? Y bueno, sí, de tapadillo. Y bueno, pues está muy bien. Pero yo no creo que eso es cierto, lo que dice Michel, además. Que eso sea una opción o un recambio pensando en el mes de junio, ni mucho menos. Si estamos hablando además de personalidades fuertes, de un banquillo, que... Hombre, no podemos pensar en un entrenador que sería su primer gran reto de Zinedine Zidane. Yo no creo que Sierra Madrid prescinde a Ancelotti. Ahora sea Zinedine Zidane el sustituto. De cara a un futuro, Zidane puede ser entrenador de Madrid. ¿Y Guardiola tenía mucha más experiencia cuando viene a Barcelona? No, pero es que en el caso del Madrid, ahora, yo cuando oigo hablar de Ancelotti, yo te he escuchado a ti hoy, poco menos que acordarte con nostalgia de Mourinho. No, no, respecto al tema disciplinario. El Madrid con Mourinho, el comportamiento de los jugadores fuera del campo, fue absolutamente diametralmente opuesto al que venían llevando hasta ese momento. Mira, yo recuerdo un jugador del Atlético de Madrid que una noche me lo encuentro de copas, amigo y al que le tengo mucho cariño. Y le digo, joder, no voy a decir a nombre, había perdido el Atleti, me parece que fue 4-1. Y le digo, joder, y digo, tío, hoy también sale, digo, no, perdona, y dice, ¿qué cojones quieres que salga cuando ganamos? Y entonces me quedo todos los días en casa. Entonces, era la época en que el Atleti andaba un poquito tocado. Y, bueno, pues los jugadores se tienen que divertir, evidentemente son seres humanos, son gente joven y tal. Ahora, hay fallos que no se deben cometer, y que Mourinho, y en eso me parece muy bien, y el cabreo de Florentino lo entiendo perfectamente. Hay cosas que no... Pero te digo, Kiko, es verdad que Guardiola sin experiencia triunfó, pero de verdad, ¿tú crees que Zidane, hoy por hoy, al que no le hemos escuchado hablar de su modelo futbolístico, ni 10 segundos... Y lo dudas, bueno, espérate, enseguida seguimos con eso, porque yo quiero saber a estas alturas del programa cómo están las redes. María. Bueno, pues le preguntan varias cositas a Juanes, en primer lugar te dicen, ¿por qué estáis tan crecidos, Juanes, si nos habéis metido los mismos cuatro goles que nosotros a vosotros en Lisboa? Y eso era una Champions, y estos son solo tres puntos. Ya, ya. Bueno, esa persona encantadora seguro que tiene el manual de instrucciones del buen madridista en la mesilla de noche, y cada noche pues se lo repasa, ¿no? Y ese manual, en el punto uno, pues dice que tienen que sacar Lisboa cada vez que les mojamos la oreja, repetidas veces después, ¿no? Vamos a ver, esto de Lisboa es un mantra. Yo me pregunto si dentro de cinco años seguiréis sacando Lisboa y Lisboa... No, yo creo que eso lo tenéis vosotros en el pensamiento toda la vida, porque habéis tenido el gol del Bayern en el año 74, incrustado en el alma, y yo también lo hubiera tenido, evidentemente, y lo de Lisboa es mucho peor. O sea, eso les va a durar hasta la extinción del fútbol como deporte, pero nos estamos olvidando de ello a base de partidos como el sábado. Una cosa es hablar, una cosa es repasar la historia, y los momentos buenos y malos y tal, y otra cosa es justificar los momentos presentes... Sí, pero momentos tan malos como esos dos no los ha tenido ningún equipo en Europa. Sí, es igual, sí, es igual, para tenerlos hay que jugar a final de la Champions. Pero, Kiko, tú vas a jugar un partido, lo que no puedes decir es, bueno, vamos a jugar, y si perdemos... Coño, el sábado voy a jugar un partido, pero me podría acordar de Lisboa, me podría acordar de Lisboa las veces que quiera, o solo se celebra una victoria. Cuando has perdido, has perdido, y se admite... Esto es como si tú, con 60 años, sin comerte un colín, te acuerdas de una tía con la que estuviste a los 20. En el instituto. Pues seguro. Además, te voy a contar un chiste. No sé si el argumento es bueno, porque yo me acordaría, ¿sabes? Te voy a contar un chiste. Te voy a contar un chiste. No le has contado un huevo. Los dos aquí tienen razón. A ver, Carlos, a ver. Dice, este año meto el doble que el año pasado. Y dice, ¿no, oye eso? Dice, porque el año pasado no metí nada y este nada de nada. Claro. A ver, Carlos, Carlos. No, simplemente quería deciros que las dos partes tienen razón. Los atléticos, es verdad, que van a guardar durante muchos años la final de Lisboa como una cosa triste. Y después es verdad que a los madridistas les queda el recurso del pataleo y recurrir a no sé qué año. Eso no es el pataleo. No sé qué año es el año pasado, pero el pataleo es el año pasado. Cuatro goles. El año pasado es el pataleo. La final de Copa del año pasado es el pataleo. Pataleo es vuestro que perdiste. Es decir, que es el pataleo. Este fin de semana. Claro. Pero chicos, que somos líderes, que somos líderes, que nos va a ir viendo el culito, los dos. El Atlético tercero y vosotros los segundo. Os estáis reclamando. Que me parece que es el Madrid, que el Madrid se ha extinguido, que el Madrid ha descendido hace mucho. Pero lo que no puede ser, que Lisboa no gana partidos. Que Fernando quiera hablar. Juanes, lo que no puede ser que no te lleven a ese terreno es que hoy se hable más de Lisboa que de uno de los mejores partidos. Si sois vosotros los que habéis ganado en la historia de la Atlético de Madrid. Si la Atlético de Madrid hubiera ganado la famosa final de Lisboa, todavía seguiréis y con razón hablando de lo de Lisboa. Pero si ganaron un doblete hace 10 años y parecían que, claro, estuvimos 10 años recordando el doblete. Y lo que te queda, porque lo vamos a seguir recordando. Uno recuerda lo mejor de su historia como es lógico. Uno recuerda lo bonito de su historia como es lógico. Hay pocas cosas. Lo recuerda, pero lo que es absolutamente nada. Que tenemos pocas cosas bonitas, tú sabes poco de la historia de la Atlético. No, no, pero a trofeos. A trofeos, o sea, a ti 10 ligas, 10 copas, te parece poco. Estamos comparando la Real Madrid-Atlético de Madrid. No, 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 perdona, vamos a sacar toda la historia de la Atlético de Madrid. Bueno, que si no, ciento y pico años de existencia, habiendo sido el equipo del régimen. ¿Pero qué equipo del régimen? El Atlético de Aviación es el que viene. Y luego, desde el año 90... El Atlético de Aviación se acaba en el año 46. Sí, pero claro, un día miraremos eso. Es que lo mismo estoy equivocado y te daré la razón. El tema de trofeos, quién ha conseguido más... O sea, tú te lo dices... No, perdona, tú has dicho que el Atlético estaba hablando de eso. Estaba hablando exclusivamente de eso. De todas maneras... El equipo con más títulos de Barcelona. Perdona, una puntita. No, en el Barcelona nos está entrando ahora. Pero vamos a ver, ¿cómo puede ser que seáis tan tristes que después de un 4-0, me estéis aquí sacando la historia? ¿Cómo puede ser que en vez de analizar un baño del Atlético de Madrid... Si se te ha puesto blanca la perilla, un baño del Atlético de Madrid... Y me estás hablando que si los trofeos... Me escucha, Juanes. El otro mío que es el equipo de Ríos. Siéntate, hombre. 4-0 y a callar. Sí, 4-0. Y a callar. Desde el año 99 creo que estuvo 14 o 15 años, es verdad, sin ganar un sitio y en otro. Pero déjame acabar, cojones. No, es que no, es que no interrumpéis las frases. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿A mí qué me importa esa 29? ¿En los 2000? 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 A ver, tú sabes lo contentos que estamos los seguidores del Madrid. Que por fin tenemos un rival digno para un derbi. Desde luego. Que por fin, que pasamos 15 años... Estás equivocado. ¡Aburridos! Estás equivocado. ¡Aburridos! Ya no hay rival digno. Porque tirabais los partidos en el vestuario. No es... Pero la cita. Porque salí ahí en el minuto 5, ya llevabais uno a los amigos. A ver, vengan. Que nos hemos quedado sin rivales con nosotros. Sí, por lo del Iboa. Que yo... A ver, que María tiene algo que decir. Lo que te quiero decir, Juan, es que ayer en los Goya, el sábado, estuve con el presidente, con Cerezo. Y él dijo que el Real Madrid era el mejor equipo del mundo. Bueno, bien. Cerezo ya sabemos. Él no es el mejor presidente. Cerezo ya sabemos. No sabe nada de fútbol. Cerezo en una ocasión llegó a ponerse la camiseta. ¿Cómo? Con lo cual, este tipo de declaraciones de Cerezo, ya sabemos que cuando tiene cámaras y micrófonos se obnubila. ¿Y qué hace aún presidiendo el club? El problema es que no lo dice Cerezo. Porque en su vida... No te vayas. Lo dice la Federación de la Historia. No te vayas porque...